Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Señores, este domingo pasado despertamos con imágenes apocalípticas de la zona colonial de Santo Domingo. Para el que no lo sabe, la zona colonial es el núcleo urbano más antiguo de Santo Domingo. Fue el primer asentamiento europeo permanente en América, la cual fue fundada por allá por el 1502 por los conquistadores españoles. Por esto y por varias razones más, el 8 de diciembre de 1990 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y no sé si usted es tan claro con la importancia de que algo sea Patrimonio de la Humanidad, pero eso hay que cuidarlo muchísimo y tratar de mantenerlo. No sé si se toparon en redes sociales unos videos donde una turista intentó subir una pirámide, yo creo que fue en Yucatán o algo así, y literal todo el mundo se le fue arriba. Yo no sé cómo aquí nos sucedió lo mismo. Y como comenté en un video anterior, yo no sé cómo nosotros mismos nos empeñamos a dañar nuestro propio lugar, nuestro propio país. Está bien que no sea la zona de esa gente, pero al final de cuentas es nuestro país. Esa es la imagen que queremos venderle a los turistas. Y este Patrimonio de la Humanidad, el pasado sábado, madrugada al domingo, fue amenazado por un grupo de animales, porque literal son animales, gente con un perfil incontrolable, que seguro ni sus familiares pueden con ello, imagínense la policía o la sociedad. Yo no sé si ustedes vieron los videos, pero yo no entiendo, parece que tienen complejo de animales, literal de gorila, porque donde quiera que ven algo donde se puedan enganchar, ahí van a engancharse. No sé si vieron los videos de un pana de que bailando en un balcón. Es decir, el pana esperó ese momento, ese es el gran momento de su vida, donde hay muchísima gente, una multitud que lo va a ver, y es lo que decide subirse a un balcón a dar cinture mono. Destacando su talento, ¿no? Pila de basura al otro día, la calle estaba repleta, literal. Muchísimos carros dañados, parece como que pasó una protesta por ahí, todo lo que encontraban en el medio se lo llevaban. Mucha propiedad privada dañada. Al parecer, varios aprovecharon la oportunidad, que todo el mundo estaba, tú sabes, desorientado, e incluso asaltaron, fumando hierba, insultando a los policía, e insultando a civiles que viven en la zona. Y ustedes como turistas, tal vez mexicanos, que quieran ir a Dominicana, a la zona colonial, dirán, ven a Casa Huerto, y eso pasa siempre. No. De hecho, Pandita y yo, cada vez que vamos a Santo Domingo, procuramos ir a la zona colonial, porque nos gusta. Es una de las zonas donde nos sentimos muy seguros, es tranquilo, es bonito, y la verdad es que es una zona donde tú puedes caminar por muchas horas, visitando museos, visitando calles, edificaciones, y la verdad es que te sientes seguro, sin miedo a que te vayan a asaltar o algo así. Pero esto se descontroló. Y lo que pasó este fin de semana es algo que no había sucedido en la historia desde que se fundó esa ciudad, creo yo. Entonces, no se preocupen por eso. Fue algo que se salió de control y les voy a decir por qué. La zona este fin de semana fue visitada por varias personas o varios grupos sociales, si podríamos decirle así, que no acostumbran a ir a esa zona. No es por sonar clasista, aunque pueda sonar clasista, pero ustedes saben que cada espacio tiene su gente y cada gente tiene su espacio. Resulta que varios medios digitales empezaron a subir imágenes y videos de cómo se veía la zona colonial justamente en el momento donde estaban sucediendo tolo desastres. Y más tarde, varios medios digitales postearon imágenes de Santiago Matías a lo foque, posteando a través del grupo de WhatsApp oficial de ese medio, que iban a regalar 200 mil pesos, lo iban a ocultar en la zona y el que lo encontrara era de él. Y literal, que iba a haber bobo. Y yo creo que él lo dijo, pero él no sabía tal vez la magnitud del bobo que se iba a armar. 28, habrá bobo en la zona colonial. Vuelva a un lugar aquí de Santo Domingo. Lo vamos a hacer en varios pueblos eso. Estén pendiente a la hora, agregaba el mensaje. Luego, éste comenta que al darse cuenta de que se podía convertir en un bobo mayor del que él mismo estaba consciente que iba a suceder, porque lo puso, decidió no continuar con la actividad. Lo único que se les pasó un detalle un poquito importante. Tal vez actualizar de que ya la actividad no iba, o borrar el mensaje. O tal vez no borrarlo, sino agregar una nota de que mejor no se iba a realizar la actividad. Porque dejarlo así es como quien dice va. Y Santiago se deslinda de esto, ya que él dice que nunca dijo lugar ni hora. Lugar sí dijiste, Santiago. Zona colonial. Y la hora, ya yo sé el lugar, me voy para allá, para que cuando tú digas la hora, ya yo estoy cerca. ¿O no? Santiago comenta que al contrario, los responsables fueron un grupo de tiktokers que normalmente organizan fiestas de Halloween año tras año. Y sí, al parecer estas actividades se realizan todos los años en la zona colonial, pero nunca había alcanzado este nivel de desorden y de vergüenza para todos nosotros. Lo chistoso es, y no es pecharle más leña al fuego, la neta a mí no me importa quién es el culpable, sino que hay que erradicar esta situación. Que él muestra una imagen o un video, me imagino que es un screenshot tomado de un video de tiktok, donde muestran un póster invitando a la fiesta de Halloween. Pero si ustedes se fijan bien, tiene muy poco comentario y likes esa publicación. Entonces él me va a decir que esa gente tiene más fuerza de convocatoria que él mismo. Y ustedes dirán, no, no, eso fue según un video random que él encontró ahí y por eso puso ese. No creo. Si tú te vas a defender de unas acusaciones así tan graves, tú tratas de buscar la raíz para poder mostrarle, decirle, miren, no fui yo. Y ustedes me van a decir que ese fue el mejor, el de mayor convocatoria que él encontró. Lo más chistoso de esto y lo que no logro entender es que ya a nivel mundial han sucedido muchísimas veces este tipo de situaciones que pudieron servir de ejemplo para quien sea que se le ocurre hacer algo parecido. Aquí en México hace muchos años cancelaron a uno de mis presentadores favoritos de Televisa. Tenía un programa que era como la versión de Yacas mexicano y falleció una persona en una competencia de tomar tequila. También en otros países ha sucedido lo mismo con cosas tan insignificantes, entre comillas, como competencia de tomar agua. Nunca se asesoran con doctores antes de hacer ese tipo de competencia. Que desde que te la dicen o tú la oyes, tú dices, venga, calla, ¿a quién se le ocurrió? O el más reciente caso que hace apenas varios meses en la ciudad de Nueva York se armó un desmadre con un chingo de gente que también debaratar un carro y propiedad privada. Es como crónica de una muerte anunciada. Porque un influencer dijo y prometió que iba a regalar Playstations. Ustedes saben la cantidad de gente que cogieron para allá. Y ustedes dirán, coño, pero es que ¿por qué escala tanto? Si es una actividad inocente, se podría decir. Señores, siempre que se juntan más de 20, 30 gente con un nivel de educación bajo, siempre va a pasar algo. Y así mismo sucedió en Nueva York. Por varias personas heridas, varias personas detenidas y varios policías heridos por el chistecito de Tepana. Pero en ese caso de Nueva York, arrestaron al influencer y le pusieron cargos por generar disturbios. Lo que habría que preguntarse si en RD hay un tipo de ley para poder sancionar a este tipo de personas. Porque si existe, yo no sé por qué no se le ha aplicado a los organizadores de huelgas en las provincias que nada más generan disturbios. Y regresando al caos local, a esta situación, yo tengo varias preguntas que de verdad todavía yo no entiendo. ¿A quién se le ocurre sacar el público que normalmente consume el contenido de este señor de su zona a traerla a la zona de Santo Domingo donde yo creo que visitan más turistas anualmente? Yo me imagino que él pensando, coño, ¿dónde la podemos hacer? ¡Oh! En la zona colonial. Eso le va a agregar colorido a la zona. Señores, yo sé que te va a sonar basado, pero es como sacar a los gorilas y llevarlo al centro de la ciudad. Ver un chimpancé bailando y rascándose, ustedes saben que dentro de una jaula puede ser chistoso y entretenido para ciertas personas. ¿Pero qué pasaría si sacamos a ese chimpancé de la jaula y lo ponemos a bailar libremente donde está todo el mundo? Ya no es gracioso, sino todo lo contrario. Asusta, ¿verdad? Por eso la gente va a la 42, porque al final de cuentas están en su zona. Y ahí es gracioso. Pero ya cuando lo llevan a la zona colonial, ya no lo mismo. Y yo siempre he dicho, es respetable que la gente se comporte así, que no tenga educación ni tenga intención de educarse. Pero para vivir en sociedad hay que seguir las reglas y las normas de la sociedad. Entonces, si tú no te quieres comportar como se debe comportar en sociedad, está chido, pero vete a vivir para el monte o para el barrio ese que tú vive donde a nadie le importe cómo tú te comportes. También confunde que en sus zonas, en sus barrios no haya régimen, no haya nadie que les llame la atención, creen que pueden llegar a la zona clara a hacer lo mismo. Es decir, vaya a comportarse como animal en su hábitat, con sus otros animales. Allá nadie se va a meter con usted. Pero a esta gente se les olvida que todo tiene un límite. Es decir, pisaron la raya de la grama que no debieron pisar. Y ahora les digo por qué. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ya dio declaraciones y dijo que se va a investigar el asunto. Prometió que los culpables pagarán, sea quien sea. Y que no se puede volver a permitir que esto suceda ni en esa zona ni en ninguna zona a nivel nacional. Y yo espero que así sea. Cabe aclarar, porque yo sé que van a aparecer varios por ahí de la generación que dijo este señor, que van a decir que eso es por envidia, que bla, bla, bla. Y la verdad es que no, señor. Incluso yo he grabado videos anteriores hablando de este señor. Y el último fue justamente defendiéndolo. Entonces es como que cuando hay que dársela, hay que dársela. Pero cuando hay que quitársela, porque la cagó, también. Y aprovecho la oportunidad para tal vez, coño, agregarle algo. Que tal vez fue a que se emocionó mucho y quiso regalar ese dinero por lo de la Kings League, que hay que aplaudírselo. No todo el mundo está ahí. Pero creo que el método, la forma, sus asesores, todo estuvo mal. Y puede que algunos tilden de clasista este video, pero eso no tiene que ver nada con clase. Esto tiene que ver con educación. Lamentablemente, la falta de educación y el perfil de esos muchachos se juntan. Y por otro lado, yo sé que habrán personas que dirán, eso es libre y cualquier persona puede ir. Pero regresémonos a la parte donde dije, sí, cualquiera puede ir, siempre y cuando se ajuste a las reglas y normas de convivir en sociedad. Y ponte en los zapatos de que en tu barrio de repente lleguen 450 mil tígueres a debaratar la calle, a ensuciar las casas, a orinarte la puerta, a destruir el carro tuyo que esté estacionado ahí afuera. Ahí cambiaría tu opinión, ¿no? Y es por esto que es necesario buscar los culpables. Porque, ¿quién va a pagar los daños? A mí me gustaría saber qué opinas en la caja de comentarios, si fuiste, cuál fue tu experiencia. Y si acostumbras ir a la zona colonial, también me gustaría saber cómo está el ambiente normalmente los fines de semana. Recuerda darle like, es la forma más sencilla, práctica y económica de ayudar que este canal crezca. Recuerda que si ves los videos y no estás suscrito, es como piratería, así que compártelo. Dale like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!